A ver, os lo digo desde ya, tenemos que hablar de 20 camisetas, ahora mismo son 19 porque la de leche no está publicada y no sé cuándo voy a subir este vídeo Voy a hablar rápido, porque si no se hace un vídeo de media hora, tú no quieres un vídeo de media hora, yo no quiero un vídeo de media hora, yo lo que quiero es que le dejes un like Tú quieres ver todas las camisetas visitantes de la Liga Santander, así que esto es una simbiosis perfecta Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y aquí estoy en un nuevo vídeo, como os estoy comentando, hoy hablamos de todas las camisetas visitantes de los equipos de la Liga Santander 2020-2021 Para que seguimos haciendo esta sección, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para que recuerde que todos los días a las 7 de la España subo vídeo Te recuerdo que por aquí hicimos las locales, sin más, déjame en comentarios al final del vídeo cuál es la que más te ha gustado Y ahora sí sin más, venga va, comenzamos De hecho es que va a ser gracioso porque ya habrás visto el top de las que más me gustan, o sea, algunas camisetas las has visto aquí Y una de ellas era esta de la Alavés, así que bueno, para no extenderme mucho, por aquí he hablado de ella, también es una camiseta que me encanta Para el centenario, con el color blanco, el rojo, detalles de los 100 años, el cuyo está muy bien He hablado tantísimo de ella, que yo creo que ya te la sabes de memoria, porque es una camiseta que me quiero comprar Entonces bueno, pues si quieres informarte un poco más, te dejo por aquí un vídeo donde hablo detenidamente de ella Y como son tantas, vamos a pasar a la siguiente Continuamos con la equipación de New Balance para el Athletic Club, en este caso una camiseta en gris, ¿vale? Con diferentes líneas, en este caso verticales, que desde arriba creo que son en rojo y desde abajo son en azul Completa la camiseta, la policía de Cuchabán, en mi opinión un poco fea Y un cuello y unas pretinas en gris, bastante sosas, es verdad que las mangas, bueno las pretinas vemos un poquito de rojo Pero en general bastante, bastante soso el trabajo que ha hecho New Balance para la segunda camiseta del Athletic A mí es un diseño que de verdad me gustaría, si fuese la camiseta en gris me gusta Pero si fuesen las líneas como son esta del Valladolid, ¿vale? Que te dejo por aquí el vídeo, que son todas las líneas del mismo grosor y suben desde arriba y hasta abajo No se cruzan del mismo color también Por eso para mí este concepto está muy chulo, me encanta este concepto De hecho hay una camiseta del Inter que es de mis favoritas que lo utiliza Pero no que sean de diferente color y que una suba y otra baja Creo que ahí no queda bien Y por eso esta camiseta de mí del Athletic no me termina de gustar La que sí que me termina de gustar es esta equipación del Atlético de Madrid Con el azul muy chulo, muy majestuoso, muy guay Luego encontramos el cuello con muchas líneas ahí en rojo que a mí no me termina de gustar Las pretinas podrían haber estado mejor aprovechadas La publicidad de Plus 500 creo que sí que queda bastante bien El Nike en rojo queda muy bien En realidad es una camiseta muy básica Azul, que a mí es un color que me gusta bastante Con detalles en rojo, pero creo que se podría mejorar Como digo, poniendo un cuello entero en rojo Y que no sea redondo o alguna mejora Y poniendo también las pretinas en rojo Yo así la mejoraría, creo que daría un poquito mejor Aún así es un camisetón este que va a tener el Atlético de Madrid por parte de Nike Bueno, segunda equipación del Barça Creo que de las mejores, sinceramente de las mejores de todo el año Por aquí le hice la review Camiseta que bueno, vamos a hablar rápido de ella Dos colores, negro y dorado Va jugando con ellos hasta en la publicidad Y nada, si quieres ver un poquito más como la analizo Cómo me llegó a mí, pues aquí te dejo el vídeo Y ahí te informas Vamos a hablar con la segunda equipación del Betis Una camiseta que ha hecho capa Y que creo que a mucha gente no le ha gustado Porque prefería que la segunda camiseta del Betis fuese verde Pero creo que por temas de la liga no les ha dejado Ha tenido que hacer esta camiseta de morada Que a mí, bueno, como el morado es mi color favorito No me termina de disgustar Pero es verdad que el tema de los rombos no me convence Las pretinas en verde en blanco Tampoco es que sean de mis favoritas El cuello, bueno, no está mal Y luego lo que siempre hace capa Que es subir tanto su escudo Como el propio capa No me termina de gustar a mí esta camiseta del Betis Aunque tampoco me parece súper fea Y cuando hice el vídeo de las camisetas Que más me gustan visitantes Muchos me dijisteis que os gusta esta camiseta del Cádiz Que ha hecho Adidas La verdad es que no está mal Con los tonos en azul y en negro Son dos tonos que molan De vez en cuando le meten al amarillo Lo que pasa es que a mí este template Así como a rayas Bastante irregular No es simétrico Vamos, no del todo simétrico Horizontalmente por así decirlo No sé, no me termina de convencer El escudo del Cádiz tampoco es que me guste mucho Y por eso a mí esta camiseta que hacía Adidas No sé, de 7, ¿no? Un 7, ni bien ni mal Vamos ahora con la segunda equipación del Celta Que me pasa un poco como con la del Cádiz No me termina de convencer Para empezar el color este azul Es que es un color azul un poco raro Y luego las líneas a diferentes tamaños A diferentes grosores Tampoco es que me guste mucho El cuello y las pretinas por ejemplo Sí que me parecen un acierto Es verdad que el escudo del Celta en rojo Contrasta genial con ese color principal Que ha decidido utilizar Adidas Pero en general el template de la camiseta Los tonos tan oscuros No me termina de gustar La que sí que me encanta Y que la metí en el top Y que es de mis favoritas Y que voy a intentar comprarme Es la segunda equipación del Eibar Si la hubiese hecho otra marca Posiblemente hubiésemos dicho Que es un trabajo que está bien Pero al hacerlo home A que siempre sabemos que es una marca A la que le cuesta innovar A que siempre suele hacer trabajos Un poco más básicos Pues claro, este camisetón A mí, no sé, me gusta un montón O sea, la raya con el degradado Entre el rojo y el azul La publicidad que no fastidia mucho Pretinas y cuello que está bastante bien El blanco que el color principal A mí me aburre Pero cuando sabes jugar con él Es interesante No sé, creo que esta equipación del Eibar Es de las más bonitas de la liga Y por eso, como digo Pues seguramente me la compré Bueno, pues la última que tarda en salir Que casi no puedo meter ni el vídeo De hecho no tengo los focos Se los he tenido que dejar a Laura Es la camiseta del Elche Que yo no sé ni qué foto estáis viendo Aquí en pantalla Porque ha salido último ahora con un vídeo El caso es que encontramos Una camiseta en rojo, ¿vale? El color principal es el rojo Con la franja en azul Una franja que no es del todo lixa Sino que va metiendo como líneas horizontales Cada vez más finitas También encontramos en las sombreras El logo de Hummel Y el escudo del Elche Y el Hummel como en un color ocre ¿Vale? Así como monocromático Creo que queda bastante bien Y luego, al igual que la primera equipación Encontramos el cuello este en pico En azulito Y las pétinas también en azul Así que bueno Última camiseta del Elche A punto hasta de no salir este vídeo Por esta camiseta Pero bueno, ha salido Así que bueno No está nada mal Tampoco creo que me la compraría Y esta es la camiseta que vestiría el Elche La segunda camiseta Para la temporada 2021 La que no me voy a comprar Pese a que yo sea del Getafe Es la segunda camiseta Es el mismo template que la primera y que la tercera Solo que en este caso En rojo en lugar de azul Volvemos a ver ese cuello espantoso Con los colores en negro Tanto en el cuello como en las pétinas Publicidad de Tecnocasa en blanco Bueno, le da un pequeño aporte Aunque en negro igual hubiese quedado mejor Hubiese sido algo distinto Y yo creo que me hubiese gustado Pero bueno, camiseta en general Bastante básica Y que bueno, si te gusta el rojo Sí que te va a gustar A mí no me gusta Y por eso no me la voy a comprar Vamos ahora con la camiseta del Granada En este caso Gachon Nike La verdad es que me gusta bastante Es una camiseta muy básica Pero el negro como color principal Siempre queda genial La publicidad de Winamax Pese a que a mí es una de las que menos me gusta Creo que aquí sí que aporta la camiseta Y le da ese tono rojo Que le hace distinto Le hace destacar Y luego lo que hacía antes Nike De meter las sombreras Como con garabatos A mí es una idea que me gustaba muchísimo Y que creo que queda bastante bien Con ese tono como en gris, en blanco No sé, en general esta camiseta de Granada Me gusta bastante Es un poco básica Por eso no la metí en el top Pero sí que está de un 7,5 y un 8 Vamos ahora con la camiseta del Huesca A muchos os encantará esta camiseta Yo ya os he dicho que a mí el blanco Se me queda un poco soso Entonces, demasiado simple Es verdad que le meten como un patrón ¿Vale? En este caso que él me le mete como un patrón La publicidad de Huesca Bueno, sin más Tampoco es que me guste mucho El cuello sí que está bien aprovechado Con una línea por ahí en rojo Y esta camiseta, bueno Tampoco es que aporte muchísimo Tampoco es que sea súper fea A muchos os parecerá elegante A muchos aburrida Yo soy más del segundo grupo Pero bueno, aquí está la segunda camiseta del Huesca Que vestirá la temporada 2020-2021 Camiseta Cachomacón para el levante Bastante básica Así que vamos a hablar rápidamente Con un cuello en negro Rayas en negro y en blanco Me gusta mucho esa combinación Luego vemos un pedazo de hueco enorme Para la publicidad de Bedway Que en mi opinión fastidia un poco la camiseta Pero bueno, a mí es un concepto que me gusta mucho Las rayas blancas y negras me encantan Por eso me gustan tanto las equipaciones de la Juve Y nada, en general El cuello está bien El Macron mola El escudito Luego las mangas también las encontramos rayadas En negro y en blanco Así que una camiseta que es bastante básica Pero que a mí me gusta Segunda camiseta de Osasuna Para el año de su centenario Ya sabéis que Osasuna ha cambiado de Jume Ladidas Y ya sabéis que yo lo dije en la primera En la tercera es verdad que me gusta un poco más Pero en general bastantes osas Usan el mismo concepto que la primera Un color principal En este caso el azul Con el secundario el dorado Del centenario evidentemente Creo que pueden haber utilizado el escudo del centenario Y se ha quedado mejor La publicidad a mí no me termina de convencer Aunque en este caso sí que está en dorado A diferencia que la primera equipación Que está en blanco y queda fatal Entonces bueno Pues una camiseta bastante básica Supongo que a la gente de Osasuna le gustará Pero a mí se me queda un poco sosa Una de las camisetas de debate Y yo creo que me he llevado bastantes dislikes Por dar mi opinión Pero la voy a volver a repetir Camiseta rosa del Madrid El rosa es un color que me encanta Pero se me queda sosa Como la mayoría de camisetas que hace vidas Aburrida Lo voy a decir en un vídeo dentro de poco de las publicidades Creo que en este caso la publicidad de Fly Emirates Bueno Emirates Fly Royal Aporta Creo que queda mucho mejor Es verdad que el color secundario Que es como azul oscuro Sí que me gusta como queda con el rosa Pero ese color de rosa a mí no me termina de convencer La camiseta en sí no tiene ningún otro patrón No sé Le pueden haber metido algo El detalle que le meten dentro del cuello Se lo pueden haber metido en las pertinas O por la camiseta Algo distinto Y que no sea siempre lo mismo Un solo color con el color secundario Y ya está Muy visto adidas Muy visto Mira que a mí me creo que es una marca que me encanta Que la primera equipación de la Real Sociedad Me parece brutal Pero la segunda No me convence No me convence El negro es un color que me gusta mucho Pero con el rojo A mucha gente le flipa A mí no También es verdad Porque yo tengo ahí una cruzada de contra el rojo Que no me termina de convencer Pero bueno La camiseta bastante básica La publicidad no la veis en la pantalla Pero también aporta la camiseta Porque es solo en rojo Y le da un toque para que no se quede tan sosa Y bueno La camiseta como digo Bastante básica Es verdad que le meten por aquí una línea muy finita en rojo El cuello también tiene algún detalle La camiseta en sí tiene un patrón Pero a mí el patrón no me termina de gustar Entonces bueno Tampoco para mí me dice mucho Segunda camiseta del Sevilla Encontramos el mismo template que la primera y la tercera Solo que en este caso El color de la segunda equipación es el rojo Con las ya características líneas diagonales La publicidad de Marathon Bed Cuello en blanco Un cuello así un poco extraño Pero tiendas en blanco Como digo Mínima que la primera equipación Solo que alternando los colores En este caso El color principal el rojo Y el secundario el blanco Tampoco tiene mucho más No está mal la camiseta Pero tampoco creo que me la compre La que tampoco creo que me compre Es la camiseta que ha hecho Puma para la Valencia Camiseta de catálogo Que también la hemos visto en el Borussia Monchengladbach Si no recuerdo mal Os dejo el vídeo por aquí Y bueno A mí ese patrón no me gusta Creo que el Puma El escudo del Valencia Incluso y la publicidad En blanco hubiesen quedado mejor O sea creo que el color secundario Hubiese sido mejor el blanco Que ese azul negro Pero bueno No sé qué pensáis Igual Lo normal es que la Valencia vista así Con naranja y negro Son los colores Que suelen utilizar las segundas equipaciones Porque creo que el blanco en este caso Hubiese quedado mejor Otra camiseta muy muy polémica Como con la del Madrid ¿Os ha flipado esta camiseta del Valladolid? Para mí Y lo dejo por aquí La mejor combinación de colores La que a mí más me gusta No a lo mejor La que a mí más me gusta Es morado y rosa Esta camiseta lo tiene Pero es verdad que el morado No es morado como tal Sino que es casi más un azul oscuro Y luego el patrón este Que utiliza Aida Es tan extravagante y tan raro A mí no me gusta nada Hubiese preferido Mitad de la camiseta de un color Mitad de la camiseta de otro Luego tiene algunos detalles así chulos En las predinas y tal Pero porque a mí me gusta Esa combinación de colores Y a muchos os ha encantado A mí es que El templo que ha utilizado Aida No me gusta absolutamente nada Me parece demasiado extravagante Y por eso no la metí en el top A pesar de que mucha gente me lo dijo Y yo sinceramente Prefiero esta Que es la del año pasado A la nueva que ha sacado Aida Y vamos ya con la última Camiseta del Villarreal Hecha por Joma Ya sabéis que le di mucha caña En las camisetas locales Al Villarreal y a Joma Porque siempre hacen lo mismo La segunda equipación también Bueno Bebe un poco de la misma idea Que es un color principal Y ya está No hay patrones El cuello le intentan meter Ese toque en amarillo A mí no me gusta O todo el cuello en amarillo Pero no a la mitad O nada Quiero decir o todo o nada Luego el Joma en amarillo No está mal La publicidad de pamesa cerámica Está guay en amarillo Creo que aporta Predinas siguiendo la idea del cuello Una en amarilla Otra no De nuevo para mí Todo el cuello en amarillo Y las dos predinas en amarillo Creo que hubiese quedado muy bien Además de la publicidad Que para mí es una publicidad bonita Y que aporta Entonces bueno Yo lo hubiese hecho así Creo que hubiese quedado mejor Aún así es la segunda camiseta del Villarreal No está nada mal Para lo que podía haber sido Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que es muy importante Que dejéis un like Que os suscribáis al canal Que activéis la campanita Porque es importante que os recuerde Que todos los días A la Sítora España Os subo vídeo Y nada Dejad en comentarios Cuáles son para vosotros Las mejores camisetas visitantes De los equipos De la Liga Santander 2020-2021 Mi topo os lo dejé por aquí Y bueno pues ahí Ya sabéis mi idea Para mí La del Barça Brutal Es muy muy buena Creo que todos vamos a coincidir Pero bueno Dejadme si la del Valladolid Y la del Real Madrid En este caso están a la altura Yo creo que están un poquito por debajo Y nada como digo Espero que os haya gustado el vídeo Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes irme a mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A todas las camisetas locales Como digo Y nada Como digo Espero que te haya gustado el vídeo Y que nos vemos mañana En un nuevo Adiós